A pesar de lo que se dice por ahí, Switch es una consola muy capaz y se le dedica el tiempo necesario. Cuando un gran estudio trabaja en serio con esta consola, es un hecho que llegará a nuestras manos un port impresionante. Hoy te mostraremos 10 nuevos juegos que exprimen al máximo las capacidades gráficas de tu consola, 10 nuevos e impresionantes ports que puedes jugar ahora mismo, así que no te los pierdas porque ¡comenzamos! Dying Light es muestra de que Switch es la mejor consola portátil que se haya hecho en la historia. De hecho, este gran título fue programado para lucir y sacarle todo el jugo a este modo de juego. Título de supervivencia en primera persona en el que tendrás que explorar una vasta y enorme ciudad de mundo abierto, infestada de zombies hambrientos. Aquí tendrás que tomar una fuerte decisión que lo cambiará todo, mientras llevas a cabo una misión secreta en este mundo post apocalíptico. Dying Light fue ganado por su combate, por su mecánica de día y noche en la que cazarás o serás cazado, por su sistema de fabricación de armas y claro, por su gran ambientación. Nuevamente, Saber Interactive demuestra que son los maestros del desarrollo de ports en la híbrida de Nintendo. Ya vimos de lo que son capaces cuando presentaron el port de The Witcher 3 y el Premier Crisis. Para esta segunda y tercera entrega, las cosas siguen por el mismo buen camino. No creas que esta es la misma versión de PlayStation 3 y Xbox 360, ya que hay muchísimas mejoras. Esta es una versión remasterizada con grandes cambios en la iluminación, en las texturas, en efectos, filtros y resolución. Además, ambos juegos se mantienen superestables a 30 cuadros por segundo. Cuéntame si vas a probarlos. Sin duda, hacer que World War C será tan bien en Nintendo Switch fue todo un logro. Incluso Saber Interactive ha dejado claro que hasta ahora, este ha sido su trabajo más duro en la consola. Para el estudio, el mayor desafío fue descubrir qué sacrificios podrían hacerse sin afectar significativamente el aspecto visual, la memoria de la consola o los cuadros por segundo. Una tarea que parecía casi imposible debido a que el juego renderiza cientos de enemigos en pantalla, además de jugarse en línea. Afortunadamente, después de meses de experimentar, encontraron un gran equilibrio que puedes ver en pantalla. No creas que Diablo II Resurrected es una simple conversión en alta definición del clásico que se lanzó hace más de 20 años. En realidad estamos ante una versión que tomó los gráficos originales y los resizó para entregarnos un juego prácticamente nuevo. Así es, se cambiaron los sprites por modelos en 3D, tanto en los monstruos como en los héroes, se ericieron los objetos, los hechizos, se agregó iluminación dinámica, nuevas animaciones y efectos, y todo eso corre estupendamente bien tanto en el dock como en el modo portátil de la consola híbrida. Por muchos años, Tetris Effect fue un grandioso showcase de lo que la realidad virtual era capaz. Con la llegada de la versión Connected, todos pudimos disfrutar de uno de los mejores puzzles de los últimos años. Es por eso que no es poca cosa que ya tengamos en nuestras manos el port de Nintendo Switch, pues para muchos, incluyéndome, jugar a este juego en modo portátil es la mejor forma de hacerlo. El título, además de ser un verdadero reto, es una explosión de emociones para tu cerebro, ya que deberás intentar encajar las piezas del puzzle mientras la música va cambiando con cada movimiento, giro o ensamble que hagas. Todo esto mientras una lluvia de colores y fondos cobran vida ante tus ojos. ¿Será Crash 4 It's About Time el mejor juego de la serie? No estamos seguros, pero lo que sí podemos afirmar es que esta nueva entrega exprime al máximo las capacidades de la consola. Se trata de un título que apostó por cambiar las reglas de la serie, haciendo un juego más vertical, más profundo, en donde mezclar y saber utilizar las nuevas habilidades de Crash es fundamental para triunfar. Viajarás entre realidades y desafiarás de nuevo a Cortex, quien ahora no planea dominar el universo, sino el multiverso. Es por eso que Crash y Coco deberán juntar cuatro máscaras que desafían la realidad y la física, y con ellas, salvar al mundo. Si cuentas con algún juego de Activision en tu colección de Nintendo Switch, ya sabes lo que puedes esperar de este port. Hablamos de un remake total, que rehace los gráficos hasta el punto de hacerlos lucir espectacular, pero siempre cuidando la originalidad de los niveles. Si compras esta joya, que por cierto luce muy bien en Switch, como puedes ver en pantalla, tendrás todo el contenido de los dos primeros juegos, además de que podrás disfrutar de gran parte de la banda sonora original. Si te interesa, te cuento que ya está disponible. A pesar del subidón en calidad gráfica que representó Doom Eternal en comparación con su predecesor, Panic Button logró ofrecernos un port equiparable que se ve, se juega y se escucha genial. Como sea, lo que es cierto es que Doom Eternal mejoró y revolucionó todo lo visto en el Doom lanzado en 2016, y eso ya es mucho que decir. Parecía imposible, pero ahora este juego es más rápido, más sangriento y más divertido, gracias a todos sus niveles llenos de plataformas, brincos, demonios, gran música y armas devastadoras. Cuéntame si te dieron ganas de jugarlo. Lograr que un mundo tan vasto ocupiera en tu consola portátil es algo que no podemos dejar pasar, sobre todo si estamos ante un mundo vivo que tiene tanto detalle y tanto secreto escondido. Immortals es un caso único en el género, pues mientras algunos juegos lucen impactantes en tornos vacíos, Immortals te presenta un horizonte explorable en su totalidad. No importa a dónde mires, todo en él está colocado por una razón y todo es jugable. Es por eso que este port, a pesar de comprometer calidad gráfica respecto a otras versiones, es un logro. Además, el juego es una maravillosa aventura en la que tu cerebro tendrá que esforzarse al máximo para resolver sus acertijos. Lo mejor es que cuando superes cada uno de ellos, conocerás más de su protagonista y de su mundo. Y aunque todavía no se lanza, quisimos darle el beneficio de la duda a este port, pues promete ser uno de los grandes. No solo porque el juego original es una maravilla visual y jugable, sino porque nuevamente es Saber Interactive el estudio encargado de llevarlo a Switch. Como saben, una autoridad en el tema. En fin, respecto al juego, muchos creen que este es el mejor RPG de mundo abierto que existe, por encima incluso de The Witcher Skyrim. Es un título en el que encarnas a uno de los pocos sobrevivientes que quedaron de tu aldea, después de que ésta fuera arrasada, por órdenes de un rey invasor. Tú buscarás venganza mientras el reino se encuentra en días oscuros, llenos de corrupción, sangre y guerra. Aquí, el combate es brutal, su historia no es lineal, su mundo es inmenso y está lleno de personajes históricos que querrás conocer. En fin, amigos, ¿qué opinan de estos juegazos? ¿Han tenido la oportunidad de jugar alguno? Si es así, díganos su experiencia con ellos. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en la próxima.